De chico quise tener un caballo para mi solo y soñaba con un moro o tal vez un hadazán. Sus crímenes poder peinar y cepillar su buen lomo, ponerle de nombre toro, refucilo o alacrán. Nunca salí de mi asombro cuando para mi cumpleaños mi tata, medio mamao, sin saber lo que decía, me dijo, mi hijo, en tu día esto te voy a regalar, sal para el patio no más, vas a llorar de alegría. Algo ya me imaginaba, mas no podía creer, pues no quería entender que si para el patio iba, ahí no más lo vería, atadito a algún palenque, con el rescato y rebenque que más luego luciría. Tomé aire bien profundo y para el patio arranqué. De mi madre me agarré de miedo a que la emoción me dé un bajo de presión y no pudiera gozar después de tanto esperar lo que yo siempre soñé. Y al fin, no me equivoqué, estaba atado en palenque. No les miento, hubo gente que hasta de miedo gritó. Mi gurisita lloró al ver un bicho tan fiero que si viviera don fiero lo hincaba con su facón. Era negro, oloroso, de ojos, pulgas, garrapatas, callos en sus cuatro palas. Tenía una sola herradura, le faltaban dentaduras, sus brazos como alpargatas. Sus orejas eran chapas, sus entrepiernas peludas, su aliento era endemoniado y su pelaje lanudo. Sus ojos, dos huevos duros, vibraban desorientados. Menos mal que estaba atado. De bozal tenía una soga llena de bosta su cola. Parecía estar chupado. Hice de tripas corazón agradeciendo el regalo y les juro mis paisanos estaba todo roñoso. lo bautizamos mugroso. ¡Si daba miedo tocarlo! ¡Y ahora tienes que montarlo! gritaba el tátaro orgulloso. En el campo lo alargué y que me perdone Dios nunca le llevé ración ni jamás lo molesté. Yo no sé cómo aguantó esas noches congeladas y el pobre sin decir nada solito sobrevivió. Fue una noche de tormentas con rayos y resucilos. Yo me había quedado dormido después de larga tarea. Mi china como una fiera de un grito me despertó. ¡Levántate por favor que se nos muere la nena! De un salto llegué a su capre y arrodillado quedé. Sus dos piecitos toqué los mismos estaban morados. ¡Ay, Jesucristo! ¿Qué hago? Mi niña no se movía la pobre se me moría y yo sin saber qué hacer. ¡Anda a buscar al doctor! ¡Anda! ¡Apúrate, mi viejo! Aunque el pueblo quede lejos ¡Tráemelo, por favor! Y para un padre con dolor ¿qué me importaba el mal tiempo? Y justo en ese momento el mugroso relincho. Nunca se lo había visto merodear cerca de la casa pero esa noche a Dios gracias mi sufrimiento sintió. En la puerta se paró lleno de barro sus ancas. Le crucé mi poncho pampa que de apedo me sirvió y allí el mugroso partió sin tener que talonearlo ¡Si parecía un canario que la jaula abandonó! y el campo lo atravesó y el campo lo atravesó como el mejor pura sangre y sin hacer mucho alarde cumplía con su misión. A la casa del doctor llegamos como fantasmas y en un momento de calma el hombre con su experiencia no hay que tener mucha ciencia para entender lo que me dijo ¿Qué quieres que hagamos mi hijo con semejante tormenta? Yo sin mucho titubear corriendo fui a su galpón en mi desesperación hasta el farol me lo olvidé un viejo sur que encontré con sus monturas resecas solito vino el sotreta y entre las varas lo até ¿Castigarlo? ¿Para qué? ¡Si salió como una bala! Parecía la luz mala ¡Nadie lo podía ver! Y en menos de un santiamé hasta mi rancho voló y en la puerta se paró como diciendo ¡Llegué! Yo en un llanto me quebré pidiendo un milagro a Dios para que ilumine al doctor y a sus manos sanadoras Después de rezar dos horas sentado en un viejo apero mi niña salió al alero y un fuerte beso me dio Al doctor le di las gracias juré que le pagaría pero una cuenta tenía que arreglar con mi caballo Él desafiando a los rayos y a la adversidad del tiempo se tragó hasta el firmamento para ayudar a este paisano ¿Cómo te voy a agradecer mugroso por lo que hiciste si como nunca corriste demostrando tu valor? Fuiste en el campo canción y en el camino una roca sangre salió por tu boca lastimado por el dolor Yo que fui tan desgraciado nunca te sentí mi amigo lo pongo a Dios de testigo que las cosas han de cambiar Déjeme China llorar si él nos devolvió la vida Vamos a darle comida que bien que se lo ha ganado y con mi China abrazado fuimos a darle las gracias Parece que la desgracia no me había abandonado porque ahí estaba tirado el mugroso agonizando Sus ojos iban buscando la figura de un final No te mueras por favor después de lo que tú has hecho Su cabeza alcé en mi pecho lo mantenía abrazado Me miró como cansado y con tremenda tristeza volvió a un tirar su cabeza y dormido se quedó Fue tan grande el sacrificio que esa noche hizo por mí que yo ni cuenta me di que estaba tan agotado Sin embargo el desgraciado se mostró como el mejor dejándome una lección que jamás he de olvidar En el campo lo enterré con una cruz de recuerdo y cada vez que me acuerdo le dedico una oración Por él hice esta canción Para ti, pingo querido Para que no entres en el olvido Te llevo en mi corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!